Yo quisiera tocarte toita y darte muchos besitos en tu linda buquita Caminar agarrado de la mano y que a tu casa no llegue temprano Que te quedes durmiendo conmigo y después de eso seamos más que amigo Tú quieres conmigo lo que yo quiero contigo, si se da el momento entonces yo prosigo Yo quisiera tocarte toita y darte muchos besitos en tu linda buquita Caminar agarrado de la mano y que a tu casa no llegue temprano Que te quedes durmiendo conmigo y después de eso seamos más que amigo Tú quieres conmigo lo que yo quiero contigo, si te da el momento entonces yo prosigo Oye mai, aquí llegó tu pai, Kadir el fregón, en zona B y Clyde Esto es para que bailemos a los very fines, tranquilita que llegó el bad boy Tú estás bien bonita, tú estás bien rica, esa caderita, esa carita, esa nalguita Tú ya te la sabes, tú no eres peladita y cuando nos besamos sentimos que algo nos pica No importa, no importa, yo me siento bien contigo mujer hasta el amanecer Lo que hablen de los dos me tiene sin cuidado amor, porque es de los dos Si tú quieres que te quiera, yo te voy a querer, quieres que te ame, yo te amo muy bien Pero nunca dudes de que eres el destino aquel, que una noche de luna se dejó amor muy bien Yo me siento bien contigo mujer hasta el amanecer El maestro Algo emocionante, algo erótico, me gusta pasar contigo, tiempo magnífico Comprobao, lo nuestro es muy especial, pero lástima que sea controversial Yo quisiera que tú me quieras, que sea la única, que sea la primera Navegar en el jardín de tu marea, pa' que todo el mundo nos vea You know how we do on the bless, this is Kadir el fregón desde el chest Estoy haciendo un relato de lo nuestro, una canción para ti como lo ves Esta te la dedico y a la vez te explico, cuando nos acariciamos se siente rico Y cuando beso tu boca, tú te pones loca, y me dices negro quítame la ropa Lo de nosotros es de nota, un amor intenso, solo quiero contigo y no con otra Yo descubrí que tú eres para mí, desde el primer momento en que te di Lo que hablen de los dos, me tiene sin cuidado amor, porque es de los dos You know how we do, you know how we do Ey, bailo va, Brown City en la casa, this is Kadir el fregón Beat Warner, ella un pelo, Diamond Music, estamos recrutándolo Sigan compitiendo que con nosotros no puede Otra más de la caja de matriz La compañía Yeah